Saludos Costa Rica desde Bogotá. Acabo de reunirme con el presidente electo Gustavo Petro. Conversamos sobre las áreas de interés común que tenemos Costa Rica y Colombia en términos de colaboración en la protección de nuestros mares, la iniciativa CEMAR, colaboración en temas de seguridad nacional y narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico y también sobre la Alianza del Pacífico donde Colombia es un miembro y a la que Costa Rica está aspirando a acceder, a ser parte. Fue una muy buena conversación. Creo que valió la pena venir a Bogotá a conversar con el presidente que mañana inauguran los colombianos. Muchas gracias.